101.5 Ahora si, los mensajitos de los oyentes que llegaron al 116404-101.5 que nos dicen cosas lindas, vacaciones de mierda. Hoy estamos hablando de las vacaciones de mierda y así empiezan los mensajes con Carlitos Sturzer. Hola Negra, el año pasado fui de vacaciones con una amiga Mar del Plata y fuimos a un hotel que era de terror. Los pasillos oscuros, las alfombras viejas, sucias. Al lado de la puerta de la habitación que estaba en una curva del pasillo había una cuna vieja, tétrico, ahí sola. Llegabas medio en pedo a la noche y flasheabas que te iba a saltar algo de ahí adentro. Era por si venía alguien en un matrimonio. Yo no pongo a mi hijo a dormir ahí ni... ¡Ah, cofeo! Y no solo eso, el baño era peor que los de Constitución. La habitación tenía olor a culo viejo. A culo viejo concentrado. Encima había una vieja que no sabemos qué onda, pero era más vieja que la Legrán, chicos. Pero andaba dando vueltas en silencio por todo el hotel. Era el hotel de... ¿Cómo se llama? El de... Cri, 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 cri. De Norman Bates. Ese, bueno. Sí, el hotel de Norman Bates que no me acuerdo cómo se llamaba. Bates Motel. Bates Motel. Ese, Bates Motel. Claro, muy bien. Hola, negras. Somos Nati y André. Fuimos a Madryn, Chubut. El lugar es divino, pero el hotel donde paramos era una garompa. Contame. Era compartido. No sabés a la noche. Venían alemanes. Casi nos garchan. Pero después nos fuimos a la mierda y la pasamos genial. Chicos, son lo más. Es que hay lugares que son tan bellos como Puerto Madryn, que vayas al lugar que vayas, la verdad que lo pasas bomba. Si tenés un hotel más o menos en el centro y caminar... Si estás más fuera del hotel que adentro, Madryn. Exactamente. Aparte que son días largos. Vos hasta las nueve de la noche estás en la playa. Tenés luz. Es divino. Negra y por supuesto la querida mesa que todos los días me hacen compañía. Tenía 15 años y era la primera vez que nos íbamos de vacaciones con la familia. Una ilusión. Contando los días para ir a la costa. Veía la tele y quería estar allá. Cuando llegamos era una reverenda cagada, Chapán Malal. No había nadie ni nada. Me embole una semana. El agua fría, lleno de piedras. Una reverenda cagada. No sé si lo dije antes. Para los 15 se me embole. Hoy siendo grande iría para desentufarme de tanto estrés de la ciudad. Igual prefiero San Bernardo toda la vida. Ir a hablar el embole de ir con papá y mamá y con una hermana. Que se llevó a su novio. ¡Ay pobrecita mi amor! Claro, los 15... Chapán Malal no es para los 15 años mi vida. De ninguna manera. Hola gente linda. A mí me pasó con mi mujer en Pipa. 2013, 2014. Alquilamos una posada con vista al mar en Pipa. Bueno, vista al mar tenía. Pero el cuarto era dos por dos. No. El inodoro como contaba recién la negra. Pegadito a la cama. Pero con el agravante que la pared del baño era de vidrio. ¡No! Chao, que sigan bien. Era un espectáculo que tenían ahí en el hotel. Un espectáculo. ¡Qué feo! Mirá, gordo, voy a ir al baño. Andate del cuarto. Hay gente afuera haciendo cola. Mirá. Horrible, horrible. Adelante, cargados. Hola chicos. Con mi familia nos fuimos a Santa Teresita. Y la habitación que me tocó era la calle. Y cuando llegamos dijimos... ¡Ay, qué linda vista! Lo que no sabíamos que a la noche era peatonal. No pudimos dormir una puta noche de terror, Ana de Lugano. Fui a Mar del Semana Santa del 2011. No había lugar. Caímos en un hotel, habitación compartida. Mosquitos estampados en pared. Baños sin tapas de inodoro. Espejo roto. Un solo enchufe. Olor a todo. Repugnante. Pero en esa época no teníamos hijos y vivíamos borrachos y fumados. Así que no importó. Los amo, negra. No se vayan nunca. Pablo de Villa del Parque. Negra, buen día. Buen día a todos ahí. ¿Cómo estás? Yo tengo la teoría de que vacaciones hay que irse pocos días y gastar todo lo que tenías pensado va a estar en 15 días. En vez de 15 días te vas 5 días y vas a comer todos los días a algún lugar distinto. Vas a llevar a los chicos a donde quieras. No andás cuidándose del mango. Debemos ir juntos. Tenemos que ir juntos vos y yo. Yo pienso exactamente igual a vos. Vacaciones cortas. No, no sé si cortas. Lo que me dé la guita. Él ahorraba. Claro. Si me da para 10 días, 10 días, pero los mejores 10 días. Claro. No me des 40 días en un lugar de mierda. Porque la voy a pasar tan mal que me vas a odiar. Yo te leo, hay una frase tuya que siempre me acuerdo. Que es, si voy a un lugar, se lo digo a la gente, porque a veces por 300 mangos se van a un lugar de mierda a parar. Pero, si vas a parar a un lugar que sea mejor que tu casa, o por lo menos como tu casa, no un lugar peor que tu casa. O como mi casa, o como mi casa, o como mi casa, o si, si no, no. Si no, 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 que me ver, aquí hay una casa. Bueno, hay gente que no puede, pero si te puedes ir a un hotel donde te atiendan y te atiendan el desayuno. Que hagan, que te solucionen la vida. Que sea cómodo, que la toalla te seque, que la toalla sea grandota. O sea, esa no, de verdad. Esas toallitas miserables, papel higiénico horrible, cama finita. Odio todo eso. Me quedo en casa. Bueno, para eso me quedo en mi casa. No me ha cambiado las toallas. Claro, pero de verdad, esos hoteles, aparte, me molesta la mediocridad de la gente. La cosa, la cosa de... Ahorrar en la nada. Ahorrar en cosas tan... Loco, si me cobras caro, dame una buena toalla, dame una buena. Yo lo hablaba de parte, al revés. ¿De qué? Yo decía que la gente ahorraba. No, 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 no. Si vos me das, si me brindás un servicio, brindame, yo te lo pago, pero dámelo. Sí, sí, claro. No seas pelota. De verdad, me voy a ir del hotel. Es horrible. Es que es horrible. ¿Probaste la toalla? Es muy linda. El jaboncito chiquitito. Del cabarela rajaron. Qué incómodo, ¿qué es el jaboncito chiquitito? Por lavarse la argolla, perdón. Qué lindo tango. Qué lindo tango. Errada prohibida. Sí. Negra Barbie Carlos, soy Paula de Ramos. Hace casi ocho años fuimos con mi marido y una pareja de amigos a Villa del Dique, Córdoba, al hotel de una conocida aseguradora de autos. Mirá, la comida, bárbara. El tema era la habitación nuestra, negra, vieja, no, negra, vieja, digo, negra, vieja, coma, con olor a humedad, la ventana, con el mosquitero roto, y por eso entraban arañas. Yo soy un poquito fóbica, así que imagínense cómo la pase andaba prácticamente con un insecticida encima. El temita de las arañas se daba en todo el hotel porque no les daba por limpiar a la gente de ahí. Besos calurosos a todos. Hola, negra y mesa. Hace unos años nos fuimos con mi novio de mochileros al norte, cruzamos a Bolivia. Llegamos una noche con tormenta y se empezaron a llenar todos los hoteles. Mi novio consiguió una habitación en un lugar horrible. Estábamos medios peleados e íbamos a dormir separados, pero del cagazo terminamos durmiendo juntos. Estaba lleno de moscas. Matamos como treinta con un calzón de él. Una ventana sin trabas que en un momento alguien abrió fue la peor noche de mi vida. Después del viaje estuvo bueno. Obvio, nos fuimos a otro lugar. Me estaba acordando con Vicente. Fuimos a Tucumán, me acompañó a Tucumán. Me llama Susana Trimarco. Íbamos ahí y formo parte de algo solidario que me pidió. Hice presentación de show. Yo no hago nunca en la vida, no trabajo de eso, pero para Susana Trimarco obviamente haría cualquier cosa que tenga que ver con mi trabajo. Y bueno, fuimos con Carlita Conte. Bueno, había un montón de gente. Divino. Presentamos a quienes estaban. Capanga. No me acuerdo quiénes estaban. Sí, creo que Capanga. La Bersuit. Bueno, lo pasamos espectacular. Todos los rockeros ahí. Vicente era chico. Estábamos enfrente de la plaza de Tucumán. Entonces cruzábamos la plaza y nos íbamos al hotel. Él ya estaba, era chiquito, te digo, bueno, me lo llevo a dormir. Le digo, Carla, seguí vos, yo me voy a dormir porque al otro día nos volvíamos. No, vamos a dormir. Ya se me despabiló el pendejo. Tendría, no sé, 10 años o un poco más. Entonces era un cuartito chiquito con dos camitas. Un calor. Prendo el aire acondicionado. Dejo el aire acondicionado prendido. En el medio de la noche empezamos a escuchar como una tormenta, como que estuvieran tirando tiros. Del aire acondicionado salían cachos de hielo. Que miraban y nos tiraban para la cama. Qué bueno. Qué buen sistema tenía. Ay, que eres frío. Nos empezamos a reír porque... Qué lujo. Yo ya me había quejado porque no tenía frigo bar. Ahí tenías el frigo bar. Entonces empezaba a ver mosquitos. Entonces nos empezamos a reír y le digo, ahí tenemos los hielos. Llamo y le digo, perdón, acaban de tirar todos los hielos del aire acondicionado. Y usted se quejaba que no hay frigo bar. Ahí te lo dijeron. Quiero un whisky. Le llevo un whisky. No, no me traigo un whisky. ¿Sabés qué? Necesito que me dé... Para los mosquitos. Un ray de algo para los mosquitos porque me están morfando los mosquitos. Bueno, ahí voy. Entra. Sí, pase. Señor con un ray en la mano. ¿A dónde está el mosquito? Ah, no. Yo no sé dónde está el mosquito. Déjeme el ray. No. Mejor no se lo puedo dejar porque es para todos los demás. Claro. Tenemos uno para todos. Y creo que es por ahí, le digo yo. A la madrugada todo esto. Qué lindo. Cinco de la mañana. Qué lindo. Qué buen servicio personalizado. No, no morimos, no morimos. Matador de mosquitos. Matador de mosquitos. El otro día creo que le contaba a la trimargo. No, no puede ser. No, no puede ser. Tremendo. Te voy a decir, no, pero está bien. Estaban todos en esos hoteles. Que me hubiera otro hotel re lejos, al pedo. Y aparte... Divertido, divertido. Hola, negra. Hola. ¿Qué tal, Besa? Yo me estoy cagando de calor ahora que me voy a tomar el tren. Re feliz. Me fui a Villa Gesell por un fin de semana cortito. Y este... Alquilamos un hotelcito, ¿viste? Chiquitito. El hotelcito no era el problema. El problema era de subir. Había una escalera que te daba un cagazo. Parecía la escalera de la película Psicosis, ¿viste? Sí. La casa del loco ese, bueno. Pero si todas las noches es un cagazo de que no te cojan ahí en el medio de la oscuridad. Hablá por vos. Esa fue la peor mía. Qué feo. Sí, bueno. Pero hablá por vos con eso de que no te cojan. A mí no me molesta. Si es que quiero, no, obviamente. Buenas, negras. Una vez en Mar de Ajo decido quedarme dos días más, pero en el apar hotel que estaba hermoso. Me tenía que ir de ese apar hotel. Acostumbrado al éxito hotelero, me voy a un hotel frente a la playa. Muy estilo antiguo, decorado con detalles marinos, pool en sala de juegos. Dije, excelente. Pagué, trasladé las cosas y cuando vamos la primera noche a dormir, miro hacia arriba y veo una columna de hormigas que recorrían las dos habitaciones y llegaban al guarda... al... Perdón. Recorrían las dos habitaciones y llegaban al baño. El guardarropas tenía un olor a humedad que lo dejé cerrado y obviamente ni sacamos las cosas del bolso. La TV, vintage, pero real de 1975. Dice aproximadamente, Willy de Urquiza. Sí, la verdad es que cuando estás en un lugar de mierda la empezás a pasar mal. Sí, sí. O sea... Ya estás mal. Ya estás mal. Llegás y ya llegás cruzado, porque decís, acá tengo que pasar la noche. Vacaciones, chicos, vacaciones. Cuando dicen, no, tiene parrillita. ¿Vas a tener la parrilla? No sube, no baja. ¿Qué parrillita, hijo de puta? O sea, claro, terminás todas las vacaciones arreglándole las cosas a un hijo de puta que está en un lugar de mierda. Qué bueno el turista que tiene una especialidad y te termina arreglando todo, la instalación eléctrica, me encantan. Horrible, horrible, horrible. O por ejemplo, dice, no, tiene ducha, todo. No tiene la flor, sale como un chorro nada más. El chorro es así directamente. Porque es... Persianas de plástico que se rompen. O pierde el inodoro. O todo el amor. Los inodoros perdiendo que tenés que meter la mano para sacar para... Yo no le pongo la roseta para hacer el hidromasaje, para que le caiga mejor el chorro grueso. Horrible el hotel. Te pones abajo. Mi mamá y yo estamos acá, mi mamá y yo. Sí, horrible. Y la verdad que es horrible el hotel. Yo la estoy pasando muy mal, señor. Porque la verdad... La mamá sufre de las cadenas... Sufro de la columna y la verdad que este colchón es muy duro, querido. Es muy finito, muy finito. ¿Se lo cambiamos? ¿Quiere que se lo cambiemos? Sí, hagamos una cosa. Lo doblamos al medio y el colchón dos plazas... No es un sándwich el colchón, señor. Hacemos del dos plazas un lindo colchón de una plaza grande. Pero yo aquí, mi mamá es gorda. Pero mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, entonces usted usted le equivocadamente. La verdad que acá decía cinco estrellas y la verdad que no llegan ni a media patita. No están las estrellas. Las estrellas en el cielo, señora. Sí, pero vos te estás haciendo el pelotudo. Vos nos ves dos señoras grandes. Pero mire, la foto no coincide. Pero sabés que te vamos a sacar a tropadas entre... Mire el ángulo. El ángulo donde usted está parada queda el placar y el bañito. A ver, mamá, fija, correte. No, no veo. La foto es la misma, señora. No veo, querido. Aparte el televisor está clavado en Canal 7 toda la... Yo veo la novela y no la puedo ver. No, no tenemos cable, no tenemos cable porque... Pará, me dijiste que eran dos cuadras de la playa. Dos cuadras, sí, de la playa. No, mamita, dos cuadras de diagonal. Sí. Pero tenés... A lo largo son diez cuadras. Ah, bueno, pero usted cómo las cuenta, señora. Si usted las cuenta... ¿Cuántas cuadras está que yo salga con el pie acá y toque la arena? Yo no tengo la culpa que el intendente haya diseñado el pueblo y cada cuadra tenga cuatrocientos metros. Yo no tengo la culpa. Por favor, pero son dos cuadras. Vos sos un hijo de puta. No, señora. Te lo quiero decir. Mire la foto. Este lugar no me gusta nada. Una estafa. Estafa. Mi yo la pito todo lo que es en mi mamá. Usted es una estafa.